Aquí está la salida inmediatamente, ahí está Plata, Queen Becky busca camino, también afuera está Timbalera y por el medio está corriendo también afuera con ellos, el empliar Timbalera busca camino, entonces está corriendo Queen Becky, Isabel del Carmen, después se está moviendo Madre Selva con el empliar Queen Maggie, en el último lugar está corriendo allá afuera Plata. La lucha en la punta, Timbalera, fuera Isabel del Carmen, adentro está Queen Becky en el cuarto lugar, está avanzando Queen Maggie con Madre Selva cuando vienen entrando a la última curva, la lucha en la punta, Isabel del Carmen, Timbalera en el tercero aparece ahí por el medio Madre Selva con Queen Becky en los últimos 325, la lucha en la punta, adentro va corriendo siempre allá afuera Timbalera, Isabel del Carmen, Timbalera defiende la punta, Isabel del Carmen, Madre Selva avanza en el tercero por el ante Timbalera, ahí está Isabel del Carmen, Madre Selva, Timbalera, Madre Selva y viene avanzando por el medio, ahí está en la lucha reñida la llegada, reñidísima entre Timbalera, afuera Isabel del Carmen, adentro Madre Selva. Gracias. Gracias.